Muy buenas a todos Estoy metiendo en Twitch Este logro, campaña Como lo queráis llamar Vamos a jugar con Afganistán Y vamos a intentar sacar el logro De True Age, Air of Timur Vale Vamos a poner aquí Timur Y lo voy a meter en privadas Voy a poner dos Para que no se me Se me junte con las pruebas Voy a poner aquí Twitch Eso, así Esta es la oficial Y nada Es bastante fácil el inicio El problema es ya meterse en India Y sobre todo en la expansión agresiva Pero se puede hacer Esto fuera, no voy a mostrar más Vale, empezamos con Afganistán Y el logro que queremos conseguir ¿Dónde estás? Este True Age, Air of Timur Que es conquistar Toda la India Toda la India Formar los mogoles Necesitamos esta provincia de aquí Vale, eso no es problema Vale, esto de aquí Vale, por ahí nos vamos a meter Sri Lanka también tenemos que meter La pata Y por aquí parece que también hay provincias Que no estamos viendo Esta no nos hace falta Vale La estrategia es simple Vale, o sea Lo primero que tenemos que hacer Es independizarnos de Timuridas Así que vamos a empezar a trabajar en ello Principalmente tenéis que poner Tributación permisiva El primero Vale Con esto ya Mamelucos Normalmente Vale, en este caso No da Vale, tiene rivales Seat y Muridas O sea que al final Nos garantizará la independencia Podemos venir al Lodger de diplomacia Y a ver Que países Mira, tenemos un menos 2 Sint Noventa y cuatro Eso está muy lejos Otro que es factible Es a Ham Porque a Ham Podemos Ir a la pesta de mostrar Actitudes diplomáticas Vamos a ponernos en amistosos Nosotros Vale Eso de primeras Nada más Antes de quitar la pausa Lo primero que tenéis que hacer Es hacer la alianza Con Trax y Oceana Y vigilar Que ninguno de los otros vasallos Os pueda tirar Alianza Vale Cuando pase un poco de tiempo Nos tirarán alianza O solo la tiramos nosotros Vale Vamos a ver estamentos Tenemos un 29% De coronas De la De tierras de la corona Vale Vamos a poner el de Poder administrativo Poder militar Vale Vamos a poner Patrocidad de las artes Para el prestigio Vamos a pillar las deudas Con los Mercantiles Gremio mercantil Vale No mucho dinero Pero bueno Ahora lo que tenemos Que hacer es Eh Te 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 Eh Activar el edicto De animar desarrollo Metemos un puntito Aquí En diplo Vale Y activamos también Eh te 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 Tierras de comercio Vale Uno de poder Diplomático mensual Nos quedamos al 0% De tierras Eh A ver aquí Tenemos que vender Si vendemos tierras Activamos la dieta Vemos Sobre todo Vale Nos ha salido el bueno Que es el de Los amis Que es ser independiente Vale Es la misión De ser independiente Normalmente Deberíamos elegir eso Porque nos regala un general Pero en este caso Eh No hemos tenido suerte Mmm En raw Vale Si vamos a hacerlo ahí 6 Buah Es para que eso son vacas Eh Jalabal Son vacas Es que poder administrativo No quiero gastar La verdad Voy a jugarlo Pero haría un reset Aquí ya Porque Vamos a elegir el de Subir poder diplomático O sea Producción en raw Vamos a activar Denunciar las prácticas Sectarias Para que darnos Uno de unrest Vale Como veis No tenemos tierras Pero tenemos que desarrollar Un puntito Antes de De A ver Aquí me da Son 77 Tenemos 10 puntos Así que Tenemos que esperar Vale Hecho esto Vamos a sacar La compañía libre Si En raw mismo Vamos a ponernos A hacer una red De espionaje En cachemira Isofacto Y En El mapa comercial En el nodo De la ore Activamos Comercio hostil Vale Para hacer las Las redes de espionaje Más rápido Vale Y hacer las reclamaciones Un 25% más rápido Vale Dicho esto Tenemos que esperar Tenemos dinero Vale Importante Hacer foco Esto es malísimo Esto es muy malo Esto es muy malo Bueno va Que no se diga Si hay que hacer resete Y ya está Velocidad 3 Quitamos la pausa Vale Petardea un poco Tres que estoy grabando Estoy emitiendo Y tal Petardea Vale Vigilar De no tirar alianza De poder tirar alianzas Por aquí Sobre todo Almavelo Vale Nos apoya la independencia Confirmamos Vale Esto va a hacer Que Por ejemplo Ahora si Stan Quiere alianza con nosotros Podemos activar esta misión La vamos a dejar de momento Ahí Standbyte Resete a este ritmo Si, si Vale Nos tiran alianza Tanto Si Stan Como Fars Nos aceptamos Vale Y hay que estar atento De gastar Aquí Y meter Desarrollo Para la misión En Era en Raw ¿No? Si Si era en Raw Vale Y vamos a tener Un perfil bajo Ahora Este no va a querer Revelarse Está al 38% Vale Mantenemos un perfil bajo De momento Y ahora lo que tenemos que hacer Es esperar No queremos Declarar nosotros La guerra de independencia Porque Si Cuando firmemos la paz Tenemos que pedir Que nos liberen Y eso cuesta puntos Diplomáticos Así que Se lo vamos a dejar Que lo haga otro país Por nosotros ¿Vale? Ha sido designado marca En Horasan Si Vale Para que esté más leal Pero Va a dar igual Que alianzas Nogai Es típico Que salía con Nogai Esperemos que no salía Con nadie más Como veis Perdemos dinero Pero bueno Tampoco en exceso Es factible Vale ¿Por qué hacemos la reclamación En Cachemira? Lo primero Porque Multan suele tirar guerra Así que cuando salte La guerra de independencia Nosotros tenemos que declarar La guerra a Cachemira Y olvidarnos de los Timuridas ¿Vale? Que lo hagan los Nuestros aliados Por ejemplo ¿Veis? Vale La guerra es Contra Nogai Horasan Y Timuridas Y está Pues Mamelucos Con sus Versallos Traxorciana Fars Fal Yo Y Sistan En este caso Ha sido Sistan Quien ha tirado La guerra a independencia Te come su Menos 3 de estabilidad Y Astiobélico ¿Vale? Por eso nosotros No queremos tirar la guerra Que la tiren los demás ¿Vale? Nosotros no vamos a hacer nada Nos quedamos aquí quietos No queremos perder manpower No queremos perder dinero Y nada Aquí como no tenemos tierra No va a estar saltando este evento Para retirar tierras A los estamentos Pero nosotros Esperamos Ya lo solucionaremos después Y nada Ahora aquí Hay que conseguir los 20 puntos De La guerra de espionaje Sobre Cachemira Para poder Hacer la reclamación Y esta guerra Si la vamos a declarar nosotros ¿Vale? Como veis No tiene aliados Así que No es problema ¿Vale? Y esperar Va a tener 4 Porque hasta que tengamos 20 puntos Pues Y sobre todo rezar Que Multan no le tire guerra Ya ¿Vale? Nos está haciendo red de espionaje También Tata Vale No podemos ver Gustalia de Juanpul Eso es malo Eso es malo Para nosotros ¿Vale? Se oye todo bien Y está Funciona todo bien ¿Vale? Como no nos ha salido La misión Esta de aquí Tenemos 80 puntos A ver Estamos seguros ¿No? Vale 6 Vamos a subir un puntito Se oye bien tranquilo Vale Perfecto Muchas gracias Vale Se muere La última unidad Vale Tenemos 20 puntos Tiramos la reclamación Ahora Declaramos la guerra Por conquista No me gustaría Sacar a este De líder Porque Es factible Que se muera rápido Voy a sacar Un general Normal Y ya está No quiero gastar Los puntos Pero es necesario Vale No nos ha salido Con asedio Son malos Es malo Tiramos matrimonio Atrasociana No nos da Consorte Vamos a tirar Otro matrimonio A melucos Tampoco nos da Consorte Vale Aquí Te 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 Dejamos un stack Avanzamos con estos Y avanzamos con estos Con estos no Con los Mercenarios Vale Este Como veis La ha declarado La guerra a Cachemira Pero hemos llevado A nosotros primero Voy a dejar aquí Un regimiento No un regimiento Solo un regimiento Por favor Y voy a atacar yo Voy a atacar yo Quiero Controlar todas Las provincias Vale Viene Multan También a entrar En esta batalla Así que Estos son Deleteados Vale Ahora aquí Me dejas Un regimiento Me llevo estos Y a los mercenarios A ocupar el fuerte Vale Para sufrir El menor desgaste Posible Nos llevamos Al regimiento Este Sí Puntito Por favor A estos También nos Llevamos Y ya Puedes hacer la guerra Como veis Esta guerra Nosotros no tenemos Que hacer nada Se encargan Toda la Horda De vasallos Estos Que tenemos Legalismo Sí Siempre A por Legalismo Lo voy a quitar De aquí Puedo meter otro Vale Nos dan el dinero Podemos desactivar El edicto Para no gastar Más dinero Del necesario Y ya Espera Que se termine Esto Vamos a empezar A hacer otra Red de espionaje En la DAC Voy a dejar La de cachemira Para acelerar Este asedio Vale Que por tener Red de espionaje En este caso Son 13 puntos Solo tenemos Un Menos 2 Con 6% De red de espionaje Que nos acelera A la fase de asedio Vale Nos dura menos días De momento La voy a dejar Porque Los diplomáticos No son necesarios Ahora mismo Vale Esta misión Era tener Un 100% Vale Tenemos que sacar Un regimiento más Ahí está 10-11 Tenemos 10 Y vamos a por 11 Ahora Y podemos activar La siguiente misión Nada Lo solucionamos Nosotros mismos Buenas Que estamos Sacando un logro Difícil Intentándolo De momento Estamos teniendo Vale Ha cambiado un poco La situación Un poquito de buena suerte Dentro de lo malo Hemos tenido algo de suerte Vale La guerra con cachemira Ya está hecha Quitamos El Diplomático De la red de espionaje Y Full anexión Vale Hecho esto Vale No podemos Porque tenemos Estamos en guerra Vale Pero ahora Cuando termine La guerra De independencia Que Como ya he dicho Tienen que La tiene que declarar Otra persona Nosotros no Vale Otro país No nos queda un homero Un-3 De estabilidad Más hastiobélico Más la paz Que nos cuesta Poder diplomático Que eso lo gaste Otro país Nosotros Hay que guardar Puntitos Vale No hacemos cores Lo dejamos estar Aquí voy a ir Coste de desarrollo Por si quiero meter Algo más de desarrollo Voy a empezar A concentrar desarrollo En mi capital Vale Si llegáis tarde No hay problema Porque lo voy a subir A youtube Vale Estoy grabando también Aparte de hacer el directo Estoy grabando Vale Ahora con Estos Estas tres provincias Tenemos acceso A hacer reclamaciones A la DAC En todo su país Vale Así que Vamos a ir haciendo Las reclamaciones Timuridad se va paseando Si vemos Que quiere tomar Algún fuerte Pues vemos Si defendemos o no Pero no queremos Gastar más manpower Del necesario Vale Perde de influencia Vamos a movernos Para asustarlos Vale ¿Veis? Los asustamos un poco Han parado el asedio Se asustan Si eso vamos Asustando Para que no tomen La provincia La van a tomar No quiero pelear Vale No quiero perder Manpower Vamos nosotros No Vale Pues vamos Se han dado la vuelta Han ido por otra provincia Vale Eso de nuestro Vale Perdemos los dos combates Es que esto es una barra Eso es una barra Fina Fina Vale Vamos a hacer La primera reclamación A la DAC Nosotros no queremos Hacer batallas Y aquí hemos perdido Dos mil hombres Porque sí Que se encargue El resto de ocupar Y de hacer Lo que tengan que hacer Dos mil hombres Al carrer Me tengo que ir Si hay algo Avísame No te preocupes Tranquilo Si no lo puedes ver Ya lo ves en Youtube No hay problema Vale Tatan Vale Quieren tomar El fuerte No van a poder No tienen tropas suficientes Y esto ya está Terminado Falta que saquen A Nogai De la guerra Y ya Se termina La independencia Dame un wow El manpower Ahí Vale Siguiente reclamación Necesitamos 25 De la red de espionaje Vale Están en guerra Está liado De Chabatai Ya han terminado Esta guerra No me he fijado No me he fijado Si la ha ganado Sir Ginto La ha ganado Delhi Pero tendría que haber Tendría que haber Estado atento La verdad Es que son muchas cosas Esta campaña Es full terrorista Vale Hay que ir full terrorista Y entre que Hago en directo Y grabo Y todo Pues Algunas cosas Pueden escapar Y no debería No debería Porque No debería No debería